¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Precio y Volumen. Vamos con el vídeo de la sesión de hoy, martes día 11 de febrero. Y bueno, en el gráfico semanal, después del volumen de demanda tan grande que apareció en los mínimos que estuvimos comentando durante la semana pasada, pues el precio lógicamente se ha dado la vuelta y que tenía bastantes posibilidades de atacar la zona de la resistencia, pues en principio esa posibilidad lógicamente estaba ahí, fruto de la cantidad de demanda tan importante que aparecía en los mínimos. Al final, por ley de esfuerzo y resultado, pues era una de las opciones. Si nos vamos al gráfico en diario, ahí vemos con un poco más de detalle cómo el precio, pues en movimiento de caída, vino a buscar la última zona de demanda previa que tenemos en los entornos de 3.200, 3.225 aproximadamente. Y ahí el precio, pues se daba la vuelta. Lograba recuperar esa directriz alcista, la cual fue testeada en la sesión de ayer, también en confluencia con la zona del soporte que tenemos en los 3.300 y a partir de ahí el precio, pues ha continuado con el movimiento de subida. Por lo tanto, en esta configuración seguimos pensando en la idea alcista, en la idea de largo y ahora mismo, pues posible zona de resistencia 3.370, 3.380 aproximadamente. Es donde, bueno, pues veremos si es una posible proyección de resistencia lógicamente. El precio, como ya sabéis, no ha estado nunca en esa zona. Si nos vamos ya al gráfico de 30 minutos, pues movimientos de impulso, corrección, impulso, corrección durante estos dos días, durante el día 6-7. Ya ayer el precio lograba romper hacia arriba la directriz bajista, denotando, pues lógicamente, que toda la demanda que fue apareciendo en los mínimos, pues ya tenía fuerza suficiente como para girar el precio. Y la recuperación del primer volumen de esa zona de parada. Podemos catalogar este volumen como una parada al precio. Aquí la formación del posible spring o la posible dilatación a toda esa zona. Momento muy importante de recuperación y luego ya pues lo típico. Testeo, retirada de la oferta y salida con muchísima, seguida con intencionalidad. Volumen de cierre, volumen importante. El precio ha seguido subiendo. La demanda, en principio, es la que tiene el control. Por lo tanto, para la sesión de hoy, siempre y cuando nos encontremos por encima de la zona de la resistencia número 1, de zonas de máximos anteriores, 3.350, pues las posibilidades serían de que el precio pudiese continuar hacia arriba. Por lo tanto, estaremos atentos a ver si vemos de nuevo la aparición de la demanda para intentar plantear alguna operación de intradía, pues del lado largo. Ahora mismo nos encontramos dentro de un posible movimiento correctivo. Veremos si profundiza un poco más. Incluso viene a testar el volumen de cierre. También sería una posibilidad. Por lo tanto, estaremos atentos a lo que pueda suceder en todas estas zonas de confluencia por si llega y la demanda vuelva a aparecer. Nada más, como siempre, un placer. Espero que el vídeo sea de utilidad y de interés para la operativa de cada día. Y como siempre, os deseo que paséis muy buen trading y muy buena tarde. Un saludo.